Hola a todos y todas, el día de hoy les voy a enseñar a hacer estos llaveritos hermosos son muy fáciles de hacer para ello vamos a necesitar un listón, el más delgadito que tengan yo voy a usar en color rosado una tiza para marcar ojitos un nylon negro perlitas pequeñitas una tijera en zig zag voy a necesitar fieltro, en este caso en color rojo un molde en forma de corazón voy a marcar con la tiza luego vamos a cortar más o menos a medio centímetro de lo que hemos marcado con una aguja y un hilo negro voy a coser una boquita por aquí y Gracias por ver el video. Voy a cortar dos pedazos de 5 centímetros y dos pedazos de 6 centímetros. Los de 5 centímetros son las manitos, los de 6 son los pies. Voy a agarrar silicona fría y los voy a pegar. Voy a agarrar silicona fría y los de 5 centímetros. Voy a comenzar a hilvanar, dejando aquí un espacio para rellenar. Voy a agarrar silicona fría y los de 5 centímetros. Ya lo rellené, ahora lo voy a terminar de coser. Voy a echarle silicona. Voy a agarrar silicona fría. otro que hice agarrando un corazoncito ahora les voy a enseñar a hacer otro corazón, ahora lo voy a hacer en color rosado vamos a hacerlo con otro tipo de acabado para ello voy a utilizar estas perlitas voy a agarrar hilo y aguja en color blanco el hilo y voy a comenzar a coser voy a agarrar hilo y aguja voy a agarrar hilo y aguja ya he terminado aquí de coser las perlitas en sus patitas le he puesto otros corazoncitos y ahora solo me falta decorarle su carita he cortado un pedacito de fieltro rojo para su boquita en este caso y así es como nos esta quedando este corazon rosado también pueden hacer a los emojis este lo hice tambien con perlitas un gato KPIER pero lo hice también